Buenas tardes a todos, empezando el programa sobre políticas públicas. Y hoy, agradeciendo la invitación que hemos tenido, vamos a hacer un programa netamente farmacéuticos. Y vamos a tratar de tocar los diferentes temas que tienen que ver con la profesión, pero por supuesto también con el medicamento. Así que en cualquier momento nos conectamos con los primeros dos colegas. La idea es que justamente en los primeros 30 minutos estén Fabián de Rosario y Mario de Santa Cruz. Y en la segunda media hora se van a sumar Nico de Mendoza y Mauricio Barceló de San Juan. Así que cuando lo tengan, ya los vamos a saludar y nos ponemos en el ida y vuelta. Y como habíamos comprometido ante Miguel y la gente del programa el jueves pasado, la idea es hacer algo, y hemos logrado por lo menos con la presencia federal, pero por supuesto que cada uno pueda expresar libremente y nos cuenten un poco la realidad de su localidad, de su provincia. Así que bueno, ahí los veo, ya estamos conectados. Hola Mario, hola Fabián. Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, no sé si escucharon la introducción, pero es una cosa muy sencilla en cuanto a que podamos hablar sin libertad y la participación, sin, no, con libertad y la participación, que sea bien federal. Así que me pone muy contento que dos colegas que aparte trabajan en sus entidades profesionales, al lado de la comunidad, con sus farmacias, con su desarrollo también, tienen su aspecto solidario de colaborar con farmacéuticos sin fronteras de la Argentina, cada uno siendo delegado en su zona. Así que abro con Fabián, si querés, vamos a contarnos un poquito cómo está el tema de los medicamentos por allá en Rosario. A ver, el tema de los medicamentos es una cuestión muy amplia. Bueno, Rosario es una gran ciudad, la zona de la provincia de Santa Fe es una zona con una alta densidad poblacional, con una buena accesibilidad al medicamento. Podemos decir que estamos ejerciendo la profesión a full, saliendo de esta situación de pandemia que tanto nos condicionó y que tantos desafíos nos produjo a partir de todo lo que representó, no solo en el ejercicio profesional, sino también en una dinámica administrativa que fue muy novedosa. Trabajando por poner en alto las cuestiones sanitarias, trabajando por garantizar el acceso al medicamento por parte de toda la población y garantizando que las medidas sanitarias estén acordes a las necesidades de nuestra población, ¿no es cierto? Como farmacéuticos nos encontramos siendo garantes de lo que es la seguridad en el medicamento para toda nuestra gente, somos el emergente social que tiene que dar protección a la población que delega a nosotros no solo la producción, sino también la distribución y la dispensa del medicamento. Ah, terminé y le preguntaba a Mario cómo veía él allá en Santa Cruz, en su provincia, esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? ¿Mario? ¿Qué tal? Bueno, sí, como dice el colega, nosotros por ahí, el medicamento está garantizado, pero mucho más difícil. Tenga en cuenta que Santa Cruz es una provincia muy amplia, distancias muy amplias entre una y otra localidad, y a veces un medicamento, nosotros se provee todo desde Bahía Blanca, las tres principales averías son de Bahía Blanca, y a veces un faltante, y las localidades generalmente, las más grandes sí, que son tres localidades, son las que tienen mayor cantidad de farmacias, como ser Río Gallegos, Caleta Olivia o Calafate, las demás son localidades chiquitas, con una, dos, tres farmacias como mucho, donde el acceso por ahí es un poco más restringido, y ante la falta de algún medicamento, se complica, y llegar a otra localidad, son mínimamente 300 kilómetros, a eso sumarle el clima, que el clima generalmente no acompaña, más en invierno tenemos nieve, es complicado las heladas, entonces, nosotros acá en Santa Cruz, la mayoría de los colegas cuando hablo, todos me plantean que la distribución de los medicamentos todavía está en un escalón más abajo, comparado a todo el país, o sea, las distancias nos juegan en contra. Y hay algo que me interesa que ustedes nos comenten, los podemos comentar los tres, digamos, pero Fabián, yo sé que, y después le pregunto a Mario, cómo está este tema en la provincia de Santa Cruz, pero sé que vos tenés una posición y un trabajo hecho con el tema de los medicamentos fuera de la farmacia. ¿Cómo está ese tema, Fabián? Bueno, es un tema que, como garante de la cuestión del medicamento para nuestra sociedad, nos ocupa mucho, o sea, vista mucho de ser para nosotros una preocupación de tipo monetario, digamos, pero si hay una cuestión, una ocupación, en lo que se refiere a garantizar a nuestra población, que el medicamento que le llegue es un medicamento con todas las calidades que tiene que tener. En ese sentido, la existencia de canales clandestinos, de venta de medicamentos, de origen desconocido, que se hace sin una factura de compra, sin una factura de venta, me refiero a estos medicamentos que se venden en salones de venta, en kioscos, en supermercados, que como no son lugares habilitados para la venta del medicamento, no los pueden comprar legalmente. Entonces, tengo para mí que muchas veces, por desconocimiento, trabajadores, o sea, gente que verdaderamente son trabajadores, no estamos hablando de delincuentes, gente que tiene salones de venta, de pronto se encuentran vendiendo medicamentos porque se los piden, y hay alguien, y ahí sí está el problema, que viene con una camionetita, con un, ¿no?, y distribuyendo otros productos, quizás comestibles, productos de kiosco, tienen un canal clandestino de venta de medicamentos. Y eso genera un riesgo sanitario muy grande, porque si alguien tiene medicamentos falsificados, contrabandeados, o de origen dudoso, bueno, ese es el canal apto para que llegue a la gente. Entonces, lejos de ser una cuestión sectorial, lo es como profesión para plantear el riesgo sanitario emergente de esta situación tan anómala. O sea, vuelvo a repetir, en las condiciones particulares de provincias como la de Santa Fe, donde la posibilidad de acceder al medicamento está garantizada, los 365 días del año, las 24 horas, es una servidumbre, y nosotros estamos trabajando, pero con los centros económicos, o sea, esto no es una disputa entre trabajadores. Nosotros no tenemos nada contra la otra gente que trabaja y que para la olla con su actividad comercial. A veces no hay una percepción de que hay un delito de por medio, que hay un riesgo sanitario, y bueno, sobre eso también trabajamos. Es otra de las formas de ejercer la profesión, no solo la dispensa en la oficina de farmacia, que es lo más cotidiano, sino también en el tema de productos médicos, de esterilización, en cada uno de los frentes, de los modos y formas de ejercicio profesional. Venimos trabajando y entendemos que poner luz sobre cuestiones que son un riesgo sanitario también forma parte de nuestra responsabilidad profesional. Comparto con vos, e inclusive uno le agregaría, estando en un medio de comunicación, que todos los medicamentos tienen un principio activo, pero todos, inclusive hasta una simple aspirina, tiene sus efectos adversos, sus interacciones, sus efectos colaterales, con lo cual siempre es importante, porque para eso existe la farmacia argentina, que garantiza, como vos decías muy bien, la farmacia argentina, todo lo que ingresa a una farmacia, lo hace a través del canal de comercialización tradicional, que tiene que ver con el laboratorio, droguería y farmacia. Y en el uso del medicamento siempre hay un profesional universitario preparado para responder todo aquello que se le quiera preguntar referido a esto. Así que no sé, Mario, vos allá en la provincia sureña, cómo está el tema de los medicamentos. Te comento, por el momento no es una problemática grave, digamos, sí hay ventas fuera de las farmacias, pero por el momento es algo muy excipiente, recién está empezando, por eso también desde el colegio, somos un colegio nuevo, teniendo en cuenta que somos el último colegio que se formó, tenemos prácticamente, vamos a cumplir cinco años, la idea es empezar a generar a través del colegio, en conjunto con los consejos deliberantes y la Cámara de Diputados, leyes que nos vayan amparando cuando esto de verdad sea un problema. Hoy por hoy, no sé si es el principal problema que tenemos, pero sí se está viendo por ahí, como te digo, en las localidades más grandes, no en las localidades más chiquitas donde la farmacia es casi exclusiva. Si lo que hay, por ejemplo, en mi caso, que estoy a muy poco de Chile, unos cinco kilómetros de Chile, ¿Por qué no decís la localidad donde estás ejerciendo? Yo estoy en Río Turio, Río Turio, Santa Cruz. Bueno, como te digo, está ahí a cinco kilómetros de Chile, ahora el primero de mayo se vuelven a abrir las fronteras, y lo que se ve mucho, sí, es gente trayendo cosas allá, y gente llevando para allá. Entonces, también, muchas veces, por ejemplo, cuando todavía el tema del cannabis acá prácticamente no se veía, de Chile venía un montón de cosas. Y eso, bueno, también hay que poner el ojo sobre eso, y empezar por ahí la gente de desconocimiento, va a Chile y trae un montón de cosas que no corresponde traer, pero bueno, son la gente. Después hay otros que son un poco más inescrupulosos, que son los que traen en cantidad y venden en lugares más en elboesterías, kioscos y demás. Pero bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo de trabajar con los consejos de liberantes, Cámara de Diputados de la provincia, para empezar a dejarlo a tiempo y poder generar una normativa que nos ampare y que le dé protección también a la población. Y también, bueno, otro punto, que ya acá no son cosas, digamos, menores, sí he visto mucho y también he planteado la hija que las deberías, la distribución de alto costo, a veces por no querer hacer convenios con farmacias del interior, hacen con una farmacia de Río Gallegos, que es la capital, y de la farmacia de Río Gallegos envían, por ejemplo, a la delegación de la obra social, en vez de enviar a la farmacia. Entonces, bueno, ahí también estamos tratando de aceitar eso para que eso no pase. Bueno, eso creo que es más o menos general en todo el país que está pasando, ¿no? Sí, sí. Es un tema interesante para abordar y ocuparse y tratar de encontrarle una salida. Yo le comentaba, por lo que también decía Fabián, que nunca me olvidé que hace unos 20 años, en su momento, cuando estuvimos en la Confederación Farmacéutica, nos tocó el grave problema de los medicamentos, en general, no falsificados solamente, sino que nosotros hablamos de medicamentos ilegales, que tenía que ver con los falsificados y también tiene que ver con lo que vos, Mario, decía, que era el paso de un país a otro. Ese momento fue terrible lo de Misiones, viniendo del Paraguay, y en ese momento la Argentina tenía en la comercialización alrededor de un 12%, es decir, era un porcentaje muy, muy alto, y nosotros sabemos que los medicamentos falsificados o ilegales estábamos a la altura de los países no desarrollados. Por suerte, a través de ahí, a través del ANMAD y a través de los colegios profesionales, cumpliendo una función de contralor de esto, se logró bajar a índices que hoy sí podemos afirmar, asegurar que estamos, la Argentina tiene un sistema de comercialización donde, por supuesto, toda la cadena contribuye a esto, que está a nivel de los países desarrollados. Eso es algo positivo, que me parece que la sociedad lo tiene que conocer y cuidar. Y como se nos va el tiempo, me gustaría, sigo con vos, Mario, te hago una pregunta ya que estaba en la última palabra y dejo al final a Fabián, me gustaría saber cómo es el tema de la cobertura de la seguridad social. Sé que ustedes tienen una obra social provincial y también, por supuesto, supongo que debe ser importante el tema del PAMI. Y bueno, no sé si tienen clientela en la farmacia, pacientes que manejen prepagas, ¿no? ¿Por qué no nos comentás un poquito? Te comento. Bueno, en general, en la provincia, en general, casi, me atrevo a decir que un 60% son afiliados a la caja de servicios sociales de la provincia de Santa Cruz. Que, bueno, es una obra social que tiene un muy buen descuento, si lo vemos del lado del afiliado, por ejemplo, un 50% de descuento para activos y un 90% de descuento para pasivos. Después, el otro porcentaje se complementa con PAMI y tengan en cuenta que acá los afiliados de la provincia siguen en la obra social de la provincia, no es que pasan al PAMI. Después sigue el PAMI y, bueno, en menor medida, las prepagas, por ejemplo, en mi zona, estoy en una zona minera, hay una mina de carbón que tiene su obra social, que es OSIC, que también es muy importante en la zona, pero está por atrás de lo que es PAMI y lo que es la caja de servicios sociales. El principal problema que tenemos por ahí con la obra social provincial son los tiempos de pago y que también ha llevado, ¿qué pasa? Hoy en día, por lo menos en la zona sur, más que nada, son muy pocas farmacias las que atienden con la obra social. Porque no todas han podido llegar al ritmo de la forma de pago que tienen. Se han atrasado hasta más de 120 días en los pagos y, obviamente, no todas las farmacias aguantaron. Muchas cortaron. Y hoy por hoy, por ejemplo, en esta localidad, solamente la farmacia donde estoy yo, que pertenece a una cadena importante, mantiene la obra social. Y así, en las localidades chiquitas, hay una farmacia que atiende la obra social principal. Las demás, generalmente, optaron por no atender. Y con PAMI pasa prácticamente lo mismo. Claro. Entonces, lamentablemente, este sistema de obras sociales donde los pagos se dilatan, nos... Bueno, no quiero meterme también en un tema político, pero generalmente hay condimentos políticos donde cierta gente o ciertos allegados por ahí tienen más privilegios, se la van a cobrar, y lamentablemente hizo que cada vez sean menos las obras sociales que estén las farmacias que estén trabajando con la obra social provincial. Claro, que quieran atenderlo. Claro, claro. Así está la realidad por allá. Fabián, allá en Santa Fe, tienen la obra social provincial, que es una obra social importante. Y bueno, ¿cómo andás con estos temas por allá? Me emociona mucho escuchar al colega de Santa Cruz, de la bellísima Santa Cruz, con sus particularidades. Es muy emocionante esta posibilidad de encuentro federal, Daniel. Nosotros tenemos un sistema con mucho vigor en todos los subsistemas. Nosotros en Argentina tenemos, coexisten el sistema público al modelo inglés, vía carrillo, digamos, el sistema público de salud. Tenemos el sistema gremial, donde la obra social que tenemos por el lugar donde trabajamos, donde la obra social provincial tiene su importancia, y tenemos también una alta cantidad de seguros de salud. Esta medicina prepaga son los tres subsistemas. El sistema público, el sistema gremial y el sistema de prepagas. Los tres son de mucha importancia en la provincia, ya que los tres, las tres tienen un importante volumen de trabajo. claramente PAMI, la obra social de nuestros jubilados, es la que tiene mayor impacto. En la mayoría de nuestras oficinas de farmacia, es PAMI la obra social principal, donde, bueno, nosotros sabemos que los farmacéuticos estamos haciendo un esfuerzo muy importante para garantizarle a nuestros jubilados esta posibilidad de acceder con el mejor, en muchos casos, con el 100% de cobertura. Nosotros sabemos que hay un aporte que también realizan las farmacias, la red de farmacias, todos nosotros, los farmacéuticos, hacemos un aporte muy importante y nuestra rentabilidad es mucho menor en lo que es la atención de la obra social PAMI. Pero tenemos todo el conjunto de obras sociales trabajando con mucho vigor y con una dinámica que involucra un trabajo administrativo enorme que se suma a la cuestión sanitaria. Esto creo que nos pasa en todo el país. Es bien federal el tema. Es importante destacar el esfuerzo que verdaderamente hacemos. Porque aparte de la cuestión sanitaria y de la atención al paciente, se nos van muchas horas de vida y de trabajo en atender a esta cuestión. Totalmente. Inclusive cuando uno ve en el caso del PAMI, la propaganda oficial donde uno de los temas centrales que tiene en sus comunicaciones es el darle a sus afiliados con lo cual uno comparte fundamentalmente crónicos los medicamentos sin cargos. Creo que ustedes que están en colegio y demás deberían de alguna manera también pedirle al PAMI que nombre a la cadena porque los farmacéuticos estamos contribuyendo mucho no solamente en el tema como vos decías del asesoramiento y toda la parte burocrática de papeles que creo que en algún momento tendrían que empezar a disminuir sino también en el aporte que hacemos que hoy esos medicamentos que llegan sin cargo al afiliado la mayor parte está cubierta por la industria farmacéutica y la farmacia con el cual ese aporte muy bien hecho creo que tiene que tener de alguna manera un reconocimiento por el instituto. Y lo que vos decías Fabián ya para ir terminando esta media hora y la verdad a mí me pone muy contento que estén ustedes dos y también los colegas ahora que seguirán de Mendoza y de San Juan ¿cómo es tu conexión con los colegas con el colegio farmacéutico de Rosario? No tengo la pregunta Año perdóname No, digo vos estás vinculado al colegio de Rosario y ¿cuáles serían tu experiencia? Lo que nos podés contar en dos minutos dentro del colegio No, bueno el colegio es una caja de resonancia yo soy el vicepresidente del colegio y es una verdadera caja de resonancia donde retumba toda la problemática de la profesión farmacéutica desde los colegas que están en la parte hospitalaria en los que están en la parte de productos médicos quienes están haciéndose cargo con mucho empeño de la cuestión de la esterilización que es una acudidad reservada de nuestra profesión y lo que está sucediendo ahora es un renovado accionario una nueva mecánica de trabajo similar a la previa a la pandemia que tiene que ver con la presencialidad durante mucho tiempo tenemos que recordar y no voy a dejar pasar la oportunidad el heroico trabajo que nos tocó hacer a los farmacéuticos cuando todo cerró nosotros estuvimos entiendo a la altura de nuestro encuentro con la historia estuvimos con nuestra oficina de farmacia sin protocolo sin saber a quién presentarle nuestras recetas de descuento de obras sociales porque las obras sociales en un momento estaban cerradas y estuvimos ahí dando dando testimonio y presencia este profesional fuimos los profesionales uno de los profesionales cercanos a la gente en cada ciudad en cada pueblo uno oficina de farmacia este poniéndole el pecho a una situación cuando cuando muchos no pudieron o no quisieron este hacerle frente a la cosa entonces de de esa situación de generar nuevos mecanismos administrativos para permitir que la la cadena de valor siga funcionando de de renovar las las este los mecanismos con con las obras sociales etcétera etcétera estamos ahora reformulando la cuestión para volver nuevamente a la presencialidad a nuestra a nuestros cursos de actualización en día presencial y nuestra dinámica de reuniones entonces vamos viendo como permanentemente las salas de reuniones de nuestros colegios empiezan a estar llenas todos los días de la semana eso es lo importante tal cual y viene muy bien lo que lo que aclarás con respecto a al trabajo el farmacéutico que es todo el año desde hace años pero que en la pandemia este tuvo que que seguir poniendo el hombro así que es excelente lo que lo que comentaste Fabián y como me están quedando dos minutitos te dejo un minuto a vos respetame el minuto así le damos un minuto a Mario para que con una síntesis muy apretada comenten sobre la labor de otra organización como farmacéuticos sin fronteras de la Argentina bueno es una organización yo tengo que manifestar mi admiración por los colegas que están coordinando y llevando adelante la conducción estratégica de una organización como farmacéuticos sin fronteras entiendo que por nuestra profesión estamos en una posición muy favorecida para poder ser solidarios fundamentalmente a partir del medicamento que en casos de emergencia es de uso imprescindible e impostergable y darle racionalidad al voluntariado darle profesionalidad al voluntariado es un valor agregado que hace pegar un salto cualitativo cuando los farmacéuticos son quienes se organizan para llevar adelante un aporte solidario a caballo del tema de medicamentos y llegar a lugares donde hay casos concretos de emergencia la situación cobra se pone a ver es muy interesante es muy motivado ver el resultado me pasaste el minuto Fabián Mario el minuto final bueno como comentaba Fabián la verdad que farmacéuticos sin fronteras hace un trabajo excepcional bueno desde cada lugar yo por ejemplo en Santa Cruz es muy tranquilo pero bueno desde donde uno puede va aportando y uno nunca sabe donde va a surgir una nueva necesidad una catástrofe y me parece que las herramientas que están brindando para que cada uno todos los colegas que podamos nos sumemos nos capacitemos para estar el día de mañana a la altura de las circunstancias cuando así haga falta así que pero bueno para no extenderme creo que es una organización que ha venido creciendo y crece y cada vez está incorporando más farmacéuticos y que es un logro que cada vez que ahora estamos todas las provincias representadas así que un orgullo por tener esta organización bueno gracias también Mario por las palabras yo en este momento me toca estar a cargo pero digamos la realidad que más allá de las decisiones y la responsabilidad que cada uno tiene cuando tiene un cargo esta es una organización de farmacéuticos solidarios que ejercen la profesión ejercemos en distintos ámbitos tanto en la industria en la docencia en la farmacia oficinal la hospitalaria pero la única manera de que exista y que puede estar al lado de la gente que lo necesita en aquellos parajes olvidados del país o cuando hay situaciones de catástrofe de emergencia como fue la última de los incendios en corriente esta organización es horizontal y se puede hacer gracias a que los referentes en cada provincia cuando se necesita algo están y no estoy hablando solamente de cuestiones económicas sino cuando se necesita para para entregar el medicamento para entregar los botiquines y que le y entregar todo lo que uno aprende en la facultad en cuanto a las condiciones de uso de este medicamento uno dice siempre que es muy importante el acceso al medicamento pero también es muy importante el buen uso del mismo y para eso los farmacéuticos hemos sido preparados y hacerlo agregarle la pauta de solidaridad es muy bueno así que nos estamos yendo ahí están viniendo los colegas de San Juan y y de y de Mendoza este colegas que nos van a dar sus visiones de la de las provincias y fundamentalmente en el caso de Nico también por ser un farmacéutico nuevo que termina las residencias terminó las residencias hospitalarias también el enfoque un poco más profundo de cómo está la profesión en ese sector así que les agradezco a los dos se pueden quedar y seguir escuchando el programa este a través de las redes y bueno mi agradecimiento por supuesto que el agradecimiento principal es de la gente que conduce y dueña de este programa que nos haya dado esta media hora y la otra media hora que sigue a los farmacéuticos que demuestre que con la participación y el federalismo bien entendido este el país está más allá del AMBA digamos así que gracias por por el compromiso de haber participado y nos estamos viendo en nuestros quehaceres comunes y diarios gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.moradadosventos.com morada dos ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar en esta semana santa compartimos el mensaje del cardenal Mario Poli y la arquidiócesis de Buenos Aires en esta pascua la paz esté con ustedes lo aprendemos desde la cuna es nuestra tarea de cada día en la que todos trabajamos y por la que todos rezamos hoy más que nunca nos unimos para decir Jesucristo resucitado quiere la paz informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 y 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 Bueno, seguimos, seguimos, me acaban de avisar de la producción que nos hemos excedido un poquito con los colegas tanto de Rosario como de Santa Cruz así que no voy a hacer ahora ninguna introducción porque los otros dos colegas que están en este momento son también de hablar mucho así que con la confianza que nos tenemos, Mauricio está al frente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan también recibido como mi caso en la provincia de San Luis y en el caso de Nicolás que está en Mendoza en la parte hospitalaria en algún momento si los tengo que cortar faltando 3 o 4 minutos todo queda en casa y en confianza así que te doy la palabra Nico de Mendoza a comenzar hacerme una pequeña introducción, un saludo, lo paso a Mauricio y así vamos los 20 minutos que tenemos Como dijo acá Dani, bueno, soy de la provincia de Mendoza hace poco finalizaba mi residencia en farmacia hospitalaria obteniendo la especialidad y también aparte de la farmacia hospitalaria estoy también en la atención primaria así que bueno, puedo vivir en este momento las dos realidades Antes que te pase a Mauricio desde el punto de vista del farmacéutico cuando te referís a atención primaria ¿de qué estás hablando? CEPELO, digo, me gustaría que la gente lo sepa Bien, cuando hablamos del farmacéutico en la atención primaria hablamos del farmacéutico comunitario aquel que está en la comunidad que está insertado en los centros de salud en las postas sanitarias también se le llama farmacéutico comunitario el que está también en la farmacia privada en mi caso estoy en un ámbito público estoy en un centro de salud que es de referencia acá del departamento donde yo vivo que es Godoy Cruz Muy bien Bueno, Mauricio, nos saludás aclaro antes que Mauricio tome la palabra que los dos también son muy partícipes referentes de farmacéuticos sin frontera y son farmacéuticos básicamente muy preparados y solidarios Te doy la entrada, Mauricio ¿Cómo andás? Dani, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, un gusto verte Un gusto, Nicolás La verdad que estamos muy bien en estas vísperas de esta Pascua para celebrarla en familia Bueno, reitero que es un gusto que estemos contactados en un programa federal y estaba pensando y sé de tu buen gusto para los vinos que vamos a tener que invitarte con Nicolás a degustar esta zona de nuestros vinos y ahí hacemos una competencia entre Mendoza y San Juan Mira, justamente vos deberías traer el novillo No pasó por la invitación a Río Negro y a Rosario pero ustedes dos intencionalmente han sido invitados Mauricio, para ir rápido al tema ¿Cómo está el tema? Toda la parte del medicamento de la farmacia ahí en San Juan Bueno, en realidad la farmacia San Juanina no es capa a la situación general de la farmacia en nuestro país Últimamente y para brindarle una información actualizada estamos teniendo un faltante de algunos medicamentos críticos por toda esta esta ola de gripe y gripe A que estamos atravesando y hay productos críticos que hay un faltante importante incluso de vacunas pero bueno le comentaba al periodista que los farmacéuticos sanjuaninos están muy preparados desde el conocimiento y la base científica para poder aconsejar siempre con la anuencia del médico por supuesto para aconsejar reemplazos de aquellas marcas comerciales que puedan prescribir los médicos esa es la situación actual en nuestra provincia Mauricio y con el con el respecto a las obras sociales ustedes también tienen una obra social provincial tienen el PAMI prepagos ¿cómo está la situación? te lo pregunto a vos porque Nico está en otro ambiente y voy a derivar la pregunta para otro lado con él pero en el caso tuyo vos tenés farmacia en un lugar muy especial de San Juan ¿no? en la república no quiero personalizar claro no quiero personalizar la nota pero vengo de una familia de farmacia de farmacéuticos del año 49 es una de las farmacias más viejas de San Juan son tres generaciones bueno y durante toda la vida hemos venido se podría decir padeciendo los atrasos de las obras sociales acá bueno hay una hay una gran cantidad de pacientes que tienen la obra social provincial de San Juan que dentro de todo está respondiendo bien por supuesto que nosotros tenemos un sistema capitado por monto fijo y siempre tenemos quebrantos ¿no? porque cada vez mayor el consumo y esto se ha notado en la época de pandemia dura se ha notado un consumo alto de medicamentos y ahora bajó un poco quizá ese consumo pero ahora otra vez estamos teniendo un alto consumo por lo que acaba de mencionar recién de esta ola de gripe dentro de todo la obra social provincial de San Juan está funcionando bien obviamente que no no funciona como procuramos los farmacéuticos y más los dirigentes pero se podría decir que está funcionando bien con respecto a las obras sociales bueno la misma situación del país tenemos muchísima cantidad de recetas de PAMI en las farmacias asociadas a la entidad que presido que es el Colegio de San Juan y bueno en cuanto a las prepagas también hay ciertos atrasos pero bueno es parte de la coyuntura que atravesamos nuestro país socio política económica de hace muchos años es histórico parte sí sí somos más allá de efectores de salud somos también bastante abnegados porque generalmente en los últimos años la situación económica no ha acompañado demasiado a la farmacia y así todos seguimos luchando y seguimos estando cerca de los pacientes soportando estas vicisitudes económicas Nico ya que te paso antes que también me olvide ¿cómo ves vos la profesión desde la óptica de un farmacéutico que se ha especializado y sigue trabajando en el ámbito hospitalario? Bien realmente yo veo que actualmente es una oportunidad muy grande para poder aplicar todos los conocimientos que se desarrolla durante la carrera de grado y más en una especialidad ya que estamos en un momento en los cuales los costos de los medicamentos las crecientes nuevas patologías o con patologías complejas nos llevan a que tenemos que hacer un uso racional del medicamento y ahí es donde se nota la diferencia del farmacéutico cuando estamos inmenso en el mundo de la internación del paciente podiendo validar las recetas cuando hablamos de validar la receta es nosotros ver que ese medicamento corresponde al diagnóstico que está bien la dosis de acuerdo al peso de que podemos verificar las interacciones también que hay entre esos medicamentos y eso termina afectando la farmacoterapia del paciente que a su vez es un beneficio para poder lograr que el paciente pueda curar sanar su enfermedad así que es el momento justo para nosotros insertarnos y capacitarnos ¿Cómo viste la realidad de estos dos últimos años totalmente excepcional que fue la pandemia ¿Cómo actuaron ustedes a nivel del hospital y vos con la residencia? Y a nosotros realmente el primer año de pandemia nos afectó bastante porque había tanto desconocimiento que no sabíamos si podíamos salir del servicio a poder brindar servicios farmacéuticos que el hospital da tales como nosotros conciliamos por ejemplo pacientes al ingreso en los cuales vemos que la medicación que trae el médico de su casa coincide con la que se le va a dar acá para no olvidarse de alguna patología y esos servicios se vieron restringidos también tuvimos en su momento falta de medicamentos había un un consumo elevado a nivel nacional de bloqueantes de sedantes y tuvimos que administrarlos muy bien poner tablas de uso por peso realmente restringir lo que no fuera necesario y luego hacer gestiones para tratar de conseguir el medicamento en tiempo y forma la verdad que nos costó el primer año y el segundo año de pandemia ya estuvimos mucho mejor ya sabiendo que no se nos iba a ir de las manos salvo que fueran casos excepcionales ¿no? Clarito Mauricio ¿y vos cómo viste estos dos últimos años de la pandemia en San Juan con respecto al farmacéutico ¿no? Sí bueno a ver la farmacia sanjuanina como todas las farmacias del país creo que estuvieron primero fue muy importante para que la comunidad entendiera que el rol del farmacéutico ante estas situaciones tan tristes que atravesamos era muy importante porque éramos un servicio básico esencial y la gente no solamente acudía a adquirir sus medicamentos sino también acudía sobre todo al consejo creo que sirvió mucho para que como dije que la sociedad valorara el rol del farmacéutico fueron momentos duros la verdad porque acá tuvimos muchos contagios me imagino que en otras provincias no me imagino doy la certeza que en otras provincias hubieron más contagios que en la provincia de San Juan que dentro de todo tuvimos un estatus sanitario bastante bueno bueno hasta que llegó el momento que se desbordó tener en cuenta también la incertidumbre que provocaba el desconocimiento como dice Nicolás desconocimiento de esta enfermedad donde uno no sabía muy bien y buscaba terapias alternativas como ivermectina como bueno tantas otras drogas que se comentaban por ahí pero fue un momento duro psicológicamente duro también para los farmacéuticos y bueno yo que estoy en el colegio farmacéutico hace cinco años la verdad que tenía llamados todos los días porque estábamos realmente asustados muy confundidos pero creo que se llevó de la mejor manera siempre en la unión y apoyándose en la institución que los cobija que es nuestro colegio pero bueno pudimos sobrepasar esto la gente la población se quedó muy conforme realmente porque hay que tener en cuenta ustedes ustedes lo sabrán por supuesto que muchísimos médicos no estaban ejerciendo de manera presencial y la presencialidad era muy importante y esa presencialidad se encontraba en las farmacias ¿no? Sí, sí totalmente yo he tenido no sé si vale la pena mencionarlo pero a mí la pandemia me ha provocado grandes satisfacciones ¿por qué digo esto? porque muchas veces en varias ocasiones me pasaba que me llamaban por teléfono de madrugada en la desesperación y en esta incertidumbre que uno veía la televisión y la gente moría me llamaban buscando un consejo y uno al tener vocación de servicio porque no podemos ser farmacéuticos si no tenemos vocación de servicio trataba de brindarle un consejo una ayuda y eso provocó que la gente estuviera muy agradecida conmigo y en mí en este ejemplo en todos los farmacéuticos totalmente fue realmente importante y eso llevó a que uno haya sido bueno malos resultados gente que murió gente que sobrevivió llevó a que uno haya cosechado amigos ¿no? así que eso quizás es lo único bueno que puedo sacar de esta situación que ante la adversidad creo que tenemos que estar unidos como sociedad y confiar en aquellas personas que han estudiado y que han sido preparados para este tipo de situaciones que ojalá que no vuelvan a suceder Nico te hago dos preguntas sé que tenés poder de síntesis una que tiene que ver cómo están organizados ustedes los farmacéuticos a nivel del país ¿por qué no nos tirás un pantallazo de eso? y lo otro bueno como referente de farmacéuticos sin fronteras en Mendoza muy sintéticamente ¿cómo ves la organización? bien nosotros a nivel país tenemos una asociación que es la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios esa es la que a nivel nacional nos está dando más o menos una guía una visión de cómo nosotros tenemos que regirnos constantemente nos brindan cursos nos brindan protocolos hay grupos de trabajo también y a nivel de Mendoza bueno nosotros generalmente los profesionales de salud pública estamos asociados a un gremio que es de profesionales y a nivel privado están asociados al colegio farmacéutico las dos entidades tanto pública como privada bueno nos brindan capacitaciones brindan también apoyo también económico para becas para cursos la verdad que es muy importante la tarea que hace y realmente bueno si hablamos de farmacéuticos sin fronteras a mí bueno desde el tiempo que yo escuché esa vez a Daniel hace como cuatro años atrás cinco años atrás que le dije bueno que me quería sumar realmente me llamó mucho la atención de decir bueno qué es un farmacéutico sin fronteras qué hace por qué están unidos y eso me llevó a entender de que tenemos que capacitarnos tenemos que ser profesionales para poder ayudar a las demás personas para poder ayudar a población que a veces la cobertura no llega a mucha gente que realmente se siente desolada con sus problemas que tiene tanto económicos o de salud y bueno realmente en la provincia de Mendoza está un poco tranquilo a nivel de eso de cobertura realmente se llega a la cobertura a todos los lugares pero no estamos exentos de que pueda haber una catástrofe un terremoto como haya pasado que puedan haber incendios y bueno a través de farmacéuticos sin frontera nos han ido capacitando de cómo podemos armar los botiquines cómo podemos recibir donaciones y cómo podemos ser realmente especialistas en estas áreas que no se nos brinde tanta formación de nuestra carrera de grado y es importante ampliar los conocimientos a través de farmacéuticos sin fronteras bueno Nico gracias muchas gracias Mauricio yo sé que vos sos bueno el colega de Mendoza también pero tienen buena buena predisposición al habla asintetizanos un poquito primero lo que vos quieras decir este es un problema que programa que llega muchísimo a todos los ámbitos de la salud y también ya que están unas palabras sobre farmacéuticos sin fronteras trata de sintetizarme porque ya no estamos yendo bueno gracias por el espacio bueno Daniel a ver en mi caso y en el caso del colegio de San Juan estamos vinculados a farmacéuticos sin frontera argentina que con con mucho orgullo y alegría y debo decir que lo conducís perfectamente bien la verdad que el espíritu solidario que tenés vos con toda la gente que te acompaña es destacable todo esto empezó hace primero quiero hacer un contexto histórico los farmacéuticos estuvieron si bien farmacéuticos sin fronteras no existía pero en el año 44 con el terremoto de San Juan que murieron 10.000 personas los farmacéuticos participaron activamente donando todo su stock de medicamentos e incluso que no fue reconocido ni socialmente ni económicamente incluso hasta participaban en amputaciones ¿no? desde ahí empezó la historia de la solidaridad farmacéutica en San Juan cuando te conocí hace algunos años atrás me di cuenta que ese era el camino no solamente un mostrador de la farmacia sino también los farmacéuticos tenemos que estar más cerca de la gente y bueno llevamos a la práctica esa solidaridad lamentablemente digo porque farmacéuticos sin fronteras San Juan participó activamente en algunas inundaciones que tuvo la provincia ustedes sabrán que la provincia de San Juan es una provincia muy seca y cuando tenemos lluvias se ocasionan eventualmente algunos desastres participamos activamente en esas campañas llevando el medicamento a personas que estaban refugiadas en las comunidades aborígenes también que están en pleno desierto no sé si recordás que hace un tiempo sí, totalmente Mauricio hay algunos proyectos que se vienen también y el broche de oro se podría decir fue o la acción no broche de oro sino la acción más fuerte fue perdón fue en el terremoto de San Juan del año pasado donde farmacéuticos sin fronteras estuvo no solamente alcanzando un medicamento a aquellas personas que habían perdido todo sino también extendimos nuestra solidaridad llevando bueno artículos de primera necesidad de higiene bolchones etcétera gracias Mauricio nos cortan nos cortan y nos entusiasma para estar preparados para algún eventual otro problema que tengamos en esta comunidad bueno colegas muchísimas gracias a los dos como a los dos anteriores de la primera media hora fue excelente y bueno sinceramente gracias es lo mejor que les puedo decir este todas las todas las expectativas han sido cubiertas un abrazo y ahora estoy con el doctor Ernesto Van Der Koy que estos minutos finales nos va a contar es una promoción del programa que se va a emitir el jueves que viene a la misma hora 15 de 15 a 16 horas y para no estar yo extendiéndome por el tema del tiempo lo dejo lo dejo a Ernesto para que nos cuente sobre todo el tema del programa médico obligatorio sobre la actualización del mismo y bueno de las actividades que va a haber también la semana que viene hola ¿cómo te va Ernesto? ¿se me escucha bien? ahora perfecto ahora perfecto ¿cómo te va? perfecto todo muy bien muchísimas gracias bueno estuve escuchando parece muy interesante el programa estuve escuchando los últimos minutos en el caso particular nuestro la semana que viene como vos bien dijiste la semana que viene por la tarde vamos a hacer la presentación del programa médico obligatorio más que la presentación digamos la actualización la actualización que hacemos anualmente ya la hemos hecho por 11 años consecutivos y los últimos 8 años en conjunto con la Universidad de Salud básicamente con el doctor Torres así que ¿qué hacemos nosotros? bueno tomamos el programa médico obligatorio y lo que hacemos es valorizarlo año a año para determinar fundamentalmente cuál es su valor y al mismo tiempo en qué magnitud las obras sociales están incondicionales de blindarlo porque la Argentina tiene una característica muy particular nosotros hacemos un programa médico obligatorio muy importante con muchas prestaciones etcétera pero nunca definimos con qué financiamiento lo vamos a llevar adelante entonces nos encontramos que la mitad de las obras sociales no pueden financiarlo esta es la verdad o más así que bueno la dificultad que tenemos con toda la área sanitaria esto es así así que lo que hacemos es presentar esto año a año hace los dos últimos años además con todo el COVID en el medio que nos ha hecho expandir alguna metodología pero eso lo vamos a presentar todos lo vamos a mostrar el día 21 cuando hagamos la presentación específica de este tema está bien y te estamos esperando yo hablo como yo no soy conductor soy farmacéutico pero en nombre de quienes conducen el programa te vamos a estar esperando para que nos cuente en detalle esto pero aparte también tu mirada que es muy enriquecedora con respecto al tema de la seguridad social en nuestro país que es un país organizado de una manera muy especial y que me parece que siempre hay que estar aclarando esto y comentándolo porque por ahí en general la gente que está escuchando esto no entiende muy bien todo el tema de la seguridad social que es la superintendencia o sea las obras sociales sindicales las obras sociales prepagas el hospital público el PAM y bueno en definitiva lo que es la Argentina desde hace años así que Ernesto te dejo el último minuto para para lo que que tú quieras cerrar no no por supuesto que la presencia al presentar el programa médico obligatorio nosotros somos siempre una referencia importante sobre cómo está nuestro sistema de salud y sobre todo la parte del sistema de seguro social obligatorio sobre la base sobre la cual hacemos nuestro estudio sin duda que además es la columna vertebral de nuestros sanitarios porque es la mayor cantidad de la población está muy mal el sistema digamos del seguro social obligatorio está muy mal no solamente de los financieros yo lo planteo habitualmente si nosotros pensamos solamente en un tema de financiamiento nos vamos a equivocar aquí hay que cambiar el modelo sobre la base del modelo que tenemos que es un modelo de tres sectores nosotros tenemos que perfeccionar ese modelo abordar la atención de la salud de otra forma cosa que no hacemos habitualmente si nos paramos solamente en el financiamiento no nos equivocamos comparto no digo que comparto totalmente más allá que la producción nos saca del aire comparto totalmente y dejo justo el pie que vos decís de hablar de los tres sectores y no es solamente un tema de financiación así que lo dejo lo dejo planteado para el jueves que viene un abrazo y ya nos estaremos viendo igualmente para vos y por supuesto para toda la audiencia fuerte abrazo hasta luego desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tres 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 Gracias.